El Adiós El Adiós El Adiós Necesito de tu voz Necesito de tu voz Necesito de tu voz Que me diga todo terminó Te quiero Necesito de tu voz Que me diga todo terminó Solamente partiré Si me das el beso del adiós Necesito de tu voz Que me diga todo terminó Te quiero Te quiero Y no sé qué hacer Si esperar por ti Me diga todo terminó